A través de su cuenta de Twitter, el senador Gustavo Petro, uno de los convocantes a la marcha, manifestó su alegría por el cacerolazo. El senador se ha mantenido constantemente compartiendo videos del cacerolazo e invita a continuar en el paro. El llamado a través de redes sociales es para una nueva acción de protesta pacífica a partir de las 4 y 30 de la tarde. Los puntos primordiales para la concentración, según la convocatoria que ha circulado en redes sociales, son las plazas principales de las ciudades y municipios del país, en el caso de Bogotá, el encuentro será en la Plaza de Bolivia.